bienvenido a tu canal de todo un poco hoy le traigo una reseña sobre LG V50 Sync Q con un mes de uso utilizándolo intensamente y que podemos decir de determinado terminar esmoso un acabado negro la verdad en que LG no cambió mucho en lo que viene siendo su gama alta este diseño lo vimos lo que fue el G8 el G8X que la verdad se siente bien en la mano tenemos un acabado en aluminio y cristal que la verdad se siente compacto cuando se sostiene su pantalla la verdad es muy buena tiene tiene unos colores bien balanceados tenemos una densidad de píxeles de 539 píxeles por cuadrada con una tecnología OLED de 6,4 pulgadas buenos brillos buen contraste no blanco balanceado aún así el terminal al terminales con mejores pantallas que tienen mejor vamos a decir mejor balanceado los colores esta pantalla cuenta con una resolución 4k y vamos a hablar ahora lo que es el corazón lo que integra el dispositivo aquí tenemos un procesador snapdragon 855 y también es soporta 5g también cuenta con 6 gb de ram un almacenamiento de 128 acompañado con una gpu adreno 640 y la verdad es que no tuve ningún problema para jugar juegos de ningún tipo como pueden ver en el vídeo también en lo que viene siendo la temperatura tuve jugando horas solo sentí la sensación como un poco tibio y bueno que le puedo decir del dispositivo cuenta con una batería de 4000 mAh carga rápida de 18 watts y como siempre LG en su gama alta incorpora lo que está haciendo la carga inalámbrica en este caso de 15 watts algo que me di cuenta en el terminal y es que la verdad tuve un sabor amargo ya que cuando dejas el dispositivo en cierto bueno en cierto tiempo sin utilizarlo el dispositivo automáticamente te drena la batería la verdad cuando lo estás utilizando puede que te dure el día completo si no lo escucha mucho tiene que bajar la resolución será la aplicación en segundo plano para que te pueda durar un día completo pero si no eres de la persona que juega navega o no no le exige demasiado el teléfono pues bien puede que te dure un día y medio o algo más y vamos acá lo que viene haciendo la conectividad bueno en la conectividad tenemos todo la verdad tenemos todo tenemos bluetooth 5.0 tenemos nfc tenemos todo la verdad teléfono está completo lo que viene siendo conectividad ahora vamos con el sonido y aquí si hay que recalcar el sonido y es bueno la verdad es bueno uno de los mejores estuve terminales que tuvieron un mejor sonido también incorpora lo que viene siendo el sonido boom box el cual si lo pone una plataforma plana el sonido aumenta un poco no es que mucho pero aumenta en lo que fue la generación de g7 ese sí es un teléfono que hace cándale bueno le pondré un vídeo para que puedan escuchar y sean ustedes los jueces y la verdad él tuve el 67 el 6t de la oneplus y para mí el 7 tuvo mejor sonido aunque tuvo un sonido mono y tenemos jack 3.5 tenemos ranura para micro sd tenemos dos micrófonos en la parte superior y en la parte de abajo también tenemos un botón dedicado para google assistant el botón para encendido y apagado y los botones de volumen en determinada cuenta con una cámara tenemos tres sensores en la parte trasera el sensor principal de 16 megapíxeles teleobjetivo de 12 megapíxeles y un gran angular de 12 megapíxeles y la verdad es que el día integrado el gran angular prácticamente en casi todos los dispositivos y muchos en mucha compañía lo ha integrado actualmente ya que fue la renovación de la y en esos terminales y qué podemos decir de la cámara frontal la verdad me dejó un sabor muy amargo claro está podemos grabar a 4k lo que viene siendo la cámara trasera pero en la frontal tenemos una de 8 megapíxeles con una apertura focal de 1.9 y la otra de 5 con una apertura focal de 2.2 la verdad es buena pero cuando llega la noche el teléfono te dice oye ya está ahí a tallas que llego o sea ya puro jalones en las traseras la verdad es que es bueno pero en la grabación de vídeo de la cámara frontal solamente te permite grabar a full hd no más de ahí a 30 fotogramas la de atrás y te permite 4k 60 fotogramas incluso tiene lo que viene siendo el menú de cámara para la persona que le gusta tomar fotos si conocen o tiene conocimiento de de estos menú la verdad es que la lg ahí para mí son los mejores qué podemos decir el teléfono bueno si anda buscando un teléfono en lo que viene siendo calidad precio bueno resistente al agua tenemos protección militar teléfono está completo la verdad si no fuera por el tema de la batería que se drena con el teléfono inactivo el teléfono para mí había sido excelente después de ahí aún así el teléfono no es malo pero si lo que anda buscando calidad precio y si quiere tener lo que es el snapdragon 855 bueno pues ahí está también en la parte trasera me di cuenta que cuando lo está utilizando aparece un led un led con 5g de color amarillo la verdad está muy chulo bueno eso es todo si el vídeo te gustó puedes darle la suscríbete para seguir subiendo contenido de una forma más rápida y sencilla y lo demás está a tu criterio si el teléfono cree que es el que tú quieres el indicado pues puedes comprarlo bueno eso es todo hasta la próxima